Vamos a ver qué tenemos aquí hoy de acontecimientos importantes y que constituye un tema de todos en el programa de mañana. En el día de ayer se realizaron actividades aquí en San Francisco de Macorís por el 207 aniversario del natalicio Juan Pablo Duarte. En esa actividad, y están las imágenes, en esa actividad el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís pide a políticos poner en práctica los ideales de Duarte. Con eso se ha estado trabajando, se ha estado bregando, se ha estado manejando la idea de imitar a Duarte, imitar a Duarte, imitar a Duarte. En realidad, yo pienso que la imitación que se puede hacer de una persona como Juan Pablo Duarte y Díez, es quizás, quizás no, es sin quizás, desde el punto de vista de los valores. Porque la visión política, la visión política, tiene que cambiar necesariamente producto del cambio de los tiempos. Hay una visión política que no ha cambiado porque no se ha materializado en su mayor magnitud y es el pensamiento que él tenía sobre los gobiernos municipales. Sí, sí. Que fue... Fue un municipalista. Fue un municipalista a carta cabal y trabajó eso tomando en cuenta que en sus ideales estaba plasmado que cada dominicano pudiera recibir directamente en su geografía determinada los beneficios del Estado directamente desde un gobierno municipal con independencia. Bueno, desde tempranas horas de ayer, domingo 26, en esta ciudad iniciaron las actividades pautadas para celebrar un año más del nacimiento del Patricio Juan Pablo Duarte. Como es costumbre, el izamiento de la bandera dio la apertura seguida a una ofrenda floral, celebración religiosa, culminando con una marcha cívico-militar que ustedes tienen ahí en pantalla en este momento. En el marco de la misa, Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de esta ciudad, pidió a los presentes partes políticos y aspirantes a diferentes cargos que pongan en práctica los ideales de Duarte. ¿Considera usted que nuestros funcionarios actúan afines a los ideales del principal padre de la patria? Y otra pregunta que años tras años me hacen o nos hacen algunos ciudadanos. ¿Por qué la ausencia del presidente en esta ciudad a pesar del significado de la actividad? Bueno, son muchas cosas, pero bueno, antes de continuar yo quiero saludar a Yerlán Lantigua que se suma al panel y también a Carolina Medina que también está con nosotros. Buenos días, Yerlán. Buenos días, buenos días, Amado, buenos días a Fulvio y a todo el equipo de mañana que desde tempranas horas están trabajando aquí para llevarle contenido a toda la población y buenos días a la gente que nos ve a través de Telenor Canal 10 y a través de Telenor.com y de nuestras redes sociales. Carolina. Buenos días a todo el equipo, buenos días a toda la gente que nos ve hoy lunes tempranito, ya está saliendo enero. Mira, volviendo al tema, hay un aspecto que a veces la gente no entiende. Cada época tiene sus particularidades. Claro. Por ejemplo, a Francisco de Rosario Sánchez, yo he dicho aquí, yo soy sanchista, yo soy seguidor de Sánchez. No tiene nada que ver con la condición del padre de la patria, Juan Pablo Darte, ni mucho menos. Sino que pienso que fue uno de los tres el que con más intensidad vivió su tiempo y murió como mueren los héroes frente al paredón de fusilamiento, el único de los tres. Pero bueno, el tema es, en medio de esa varaunda, después del trabucazo, después del 27, Sánchez, que había dirigido en la clandestinidad desde el 16 de enero hasta el 27 de febrero el movimiento separatista de Haití, que publicó su muerte, que transitaron por las calles un grupo de sus amigos y ha llegado con un ataúd vacío, indicando de que Sánchez se murió y lo vamos a enterrar. Mentira, él estaba vivo, fue una trampa para que dejaran, para que redujera la intensidad de la persecución de los haitianos. Pues bien, Sánchez llegó a negociar el protectorado de Francia con Saint-Denis, era el embajador francés en la República Dominicana en ese año, 1844. Entonces, yo recuerdo que este médico historiador dominicano, que era hijo de un ex presidente de la República, ¿cómo se llamaba? Me recordaré pronto el nombre. Bueno, ese señor escribió un libro que se llamaba El mito de los padres de la paz, y en ese libro él tilda de traidor a Sánchez, por eso. Muchos lo han defendido con justo título diciendo, bueno, pero era el momento. La República Dominicana no tenía nada, era simplemente un nombre, un ideal, un querer. Entonces, la única solución para poder enfrentar el enemigo que lo teníamos ahí, a la vuelta de la esquina, era tener el protectorado de una nación poderosa que defendiera. Acuérdense que ellos se habían separado de Francia de mala forma. Eran muchos los enemigos y nosotros no pasábamos de 40 mil. Claro. Entonces, cada cosa tiene su tiempo. Los políticos, independientemente de que el tiempo exija ciertas cosas, tienen que pensar en que a la política se va con valores. Tú no puedes ir a la política a hacer lo que tú haces en el comercio, porque cada actividad tiene su ética. Y la ética de la política es hacer el bien común. Decía Aristóteles, la ciencia más hermosa después de la filosofía. Sí, precisamente ese es uno de los valores que más se está resaltando de Juan Pablo Duarte en estos momentos, por el momento que se está viviendo. Hay un momento de falta de honestidad en la sociedad política dominicana, en la sociedad en general de República Dominicana. hay una escasez de honestidad. Y los líderes políticos, que son los primeros en dar ejemplo de honestidad, brillan por su ausencia. Y ahí está cómo se resalta la figura de Juan Pablo Duarte cuando se le asigna recursos para comandar la tropa en el sur y luego él regresa con un informe detallado de todos los gastos y lo entrega todo lo que le sobró con un detalle exhaustivo, indicando que los recursos del Estado deben de dársele un uso transparente, que es lo que hace falta ahora. Estamos frente a la mayoría de políticos de todos los partidos llenos de corrupción y con un interés personal de llegar, de llegar para coger, para hacerse rico, como si hubiese, como si iban a durar mil años de vida, ¿será verdad? Entonces, en estos momentos, es una de las cosas que más se resalta de Duarte, esos valores que él poseía como ser humano. No que me lo presenten como un dios, sino como ser humano. Esos valores que él tenía en favor de la patria que se estaba cultivando en esos momentos. Mira, con relación a la actividad que se llevó a cabo ayer en San Francisco de Macorís y también en la capital dominicana, con motivo del 207 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, llama la atención que, por octava ocasión, el presidente de la República no asiste a los actos. Dame un momentito, por favor, para poder concluir la idea. A la persona que está llamando. El amigo que está en el teléfono, por favor. Dame un momentito. Un momentito en línea. Y realmente llama a suspicacia el hecho de que en ocho años de gestión el presidente Danilo Medina no haya venido a San Francisco, creo que ni en una ocasión. Ni en una ocasión. Pero yo vi que hizo una... Los diarios hicieron una publicación donde él llamaba a los jóvenes a imitar a Duarte. Entonces, me va a excusar el presidente de la República, pero qué moral tiene él para mandar a los jóvenes a imitar a Duarte cuando él ni siquiera respeta la memoria de Duarte asistiendo como presidente de la República a los actos en conmemoración al natalicio del fundador de la patria. Realmente me llama mucho a suspicacia, que es una pena que desde la clase política, la clase gobernante, no se promueva los valores. Porque si vamos a promover los valores patrios, entonces tenemos que estar ahí. Tenemos que estar haciendo honor a la patria. Algunos dicen que él no viene porque eso lo instituyó Leonel en su gobierno. Y a propósito de eso, de Leonel y su gobierno, tenemos que destacar y felicitar a la exgobernadora, a Lucerene Plata, que fue la persona que ideó esta actividad aquí en la provincia de Duarte. Y qué bueno que se haga aquí. Es la única provincia que lleva su nombre y qué bueno que se celebre en la provincia de Duarte el natalicio del fundador de la patria. Pero es una falta de respeto, en función de mi punto de vista, el no participar el presidente en estos años. Tú sabes que yo estaría de acuerdo con que se hiciera cada año en una provincia diferente. Vamos a recibir la llamada. También. Buenos días. Lo veo bien. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien, caballero. El principio de semana, para todos, de verdad que sí, de corazón, muy bello el acto de ayer, muy significativo. Pero qué mal quedamos frente al busto de Duarte. Qué mal quedamos. No escuchamos. Súbalo un ching aquí. El señor no sabe hablar nada, nada, nada. ¿Quién? El gobernador. Qué mal lo hizo. Qué vergüenza. No, no, pero no podemos venir aquí. Yo no me dio vergüenza a mí. Es su opinión particular, de verdad que sí. No, no, no. No, Lleras, pero no podemos venir aquí a querer denostar la imagen, por ejemplo, de gobernador porque tenga o no tenga oratoria. Y hay una cosa. Todo el mundo sabe que Luis no es un intelectual. Todo el mundo sabe que Luis no es el profesor como lo era Luz Helene. Todo el mundo sabe que Luis no era el político como lo era Juanito Antigua, que es un saramagullón que sale de abajo de una patada sin problema. Entonces, Luis es un técnico muy bueno en su área que está haciendo política hace muchos años, pero eso no te enseña a hablar, no te enseña a ser orador. Entonces, no le pidamos eso, no le pidamos eso. Creo que eso es llegar demasiado lejos. Bueno, me parece que nada más alejado que cómo se está manejando la política actual en nuestro país y cómo la concibieron nuestra patria, nuestros fundadores. Ciertamente, siempre he pensado que el discurso que ofrecen cada uno en los últimos años, vamos a, para no irnos muy lejos, cuando estamos en estas fechas patrióticas, como enero, febrero, donde también se celebra nuestra independencia y escuchar que el discurso de esta gente es muy distanciado a la práctica, a la práxis. Por Dios, no vamos tanto a hablar, vamos más a ejecutar y a poner en marcha ese ejemplo que nos dio o que tuvo nuestro natalicio. ¿Qué gana un presidente? ¿Qué ganan los funcionarios? En fechas como estas, estar hablando o dando el mismo discurso de cada año. Sencillamente, pónganlo en ejecución, pónganlo en práctica y hagan que los jóvenes tengan una mayor identificación a través del reforzamiento de esa identidad patriótica tan debilitada que nosotros tenemos. Mira, hay una cosa que yo, es una espina que tengo hace muchos años, creo que desde el momento en que tuve uso de razón y me involucré, metí las narices en la historia dominicana. ¿Por qué Juan Pablo Duarte no aceptó la presidencia de la Junta Central Gubernativa? Eso nunca lo he podido entender. Y eso, ese acontecimiento provocó. Yo también me lo pregunto. Ese acontecimiento, ¿tú sabes qué provocó ese acontecimiento? Primero, que Bobadilla fuera el primer presidente de este país. Y segundo, que esa ala conservadora de la política nacional haya estado gravitando sobre la vida nacional de la manera como lo ha hecho y por eso tenemos, en este momento tenemos tantas cuentas pendientes con la sociedad dominicana. Si Duarte hubiese aceptado, que era lo lógico, era lo lógico. Lo que hizo Washington en Estados Unidos. Exactamente, usted fue el que decidió esto, usted no metió en esta manera, enfrente usted eso. Entonces, esa es la razón por la que mucha gente llama cobarde a Duarte. Yo no creo. Yo lo que pienso es que él tomó una mala decisión en ese momento, producto de razones que nunca explicó. Y eso permitió que hoy la República Dominicana esté como esté. Si los liberales nos hubiesen gobernado, otro gallo cantaría. Eso le decía a Fulvio, que hay gente que lo tilda de eso, pero creo que es muy ligero. Es muy ligero. De hecho, estaba creo que en Puerto Plata cuando él le negó esa, con una carta. Estar en ese momento histórico, o sea, comparar aquellas épocas al día de hoy. Usted está diciendo, no, porque Duarte fue un cobarde, porque no hizo usted. Pero ¿y qué hacemos nosotros ahora? Y la gente comete errores. Todos tenemos... Pero hay que vivir su tiempo. Duarte no era un hombre de acción. No, y además que era un hombre muy romántico. Su título de general fue una dádiva de la Junta Central Gubernativa. Un estudioso. Duarte era un romántico. Exacto. No era un hombre de acción. Por lo que queda reflejado en la historia, no era un hombre que andaba buscando ningún puesto, ni que su figura fuera resaltada, sino que era un hombre muy humilde. Pero lamentablemente no hemos tenido suficiente coraje para revertir lo que pasó en el momento en que Duarte dijo que no iba a ser presidente. Yo tengo una crítica, amado. Hay personalidades, personajes importantes de la historia de la guerra de independencia que no se mencionan. Por ejemplo, Juan Isidro Pérez, que está olvidado. El ilustre loco, le decían. Sí, sí, sí. El ilustre loco. Pero que era un hombre guapo y que estaba ahí. Y que la historia dominicana los relega quizás... Celestino, el hermano de Juan Pablo, Celestino Duarte. Por allá atrás. ¿Cuál es el otro? Debemos reconstruir la historia dominicana. Hay que reconstruirla. Y tú sabes de quién se habla tan... Todavía mucho menos de lo que se habla de Francisco de Rosario Sánchez de Mella. Sí. De Mella no se habla. ¿Tú ves? Bueno. Vamos a ver, señores. Seguimos.